Y ahora, más que nunca, somos los Jennys del Perú Y con el legendario, Tony Vásquez Y para todos los sinvergüenzas, esto va Pagar la cuenta sinvergüenza, pagar la cuenta sinvergüenza Para pedir cerveza, si tienes plata Para pagar la casa, no tienes plata Pagar la cuenta sinvergüenza, pagar la cuenta sinvergüenza Para emborracharte, si tienes plata Para pagar la luz, no tienes plata Pagar la cuenta sinvergüenza, pagar la cuenta sinvergüenza Pagar la cuenta sinvergüenza, pagar la cuenta sinvergüenza, pagar la cuenta sinvergüenza Ah, aunque aquí estabas sos sinvergüenza, acaban de cortar la luz y tú aquí, borracho Pero así me quieres Oye, preciosa, buena moza, porque serás la más rabiosa Para lavar la ropa, te haces la loca Para ver novelas, como te alojas Oye, preciosa, buena moza, porque serás la más rabiosa Para chismear con la vecina, estás tan linda Para hacer mi comida, estás malija Fuera mentiroso Este es el destino, que nunca olvidarás Somos los genis del Perú En asistos No te quiero Cállame en asistos Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me adoras Ay, ven a bailar Si borrachito tú me quieres Cállame en asistos Primero paga la cuenta Si borrachito tú me adoras Ay, ven a bailar Te prometo mi amor Con mi madrecita que voy a cambiar Ojalá Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me adoras Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me adoras Ay, ven a bailar Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me adoras Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me adoras Ay, ven a bailar Paga la cuenta sin vergüenza 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 Gracias por ver el video